Música Mister Felipe Mala Hoy curiosamente te presenta A sonido Maipachanguea Bueno, buenos días y caballeros, vamos iniciando más música No queremos que la gente que nos vaya a estar presente Se nos enfríe, vamos y caballeros Vamos a recordar este chiquito de vida Y vamos a invitarle a los caballeros A que busquen pareja y vamos a hacerlo de la pista Recuerden que esta marcha Se vio a bailar Así que caballeros Vamos a buscar pareja y vamos a hacerlo de la pista Vamos a bailar esta marcha Música Para un poquito de filmación de feo Iniciamos la presencia de la chiquera Iniciamos la presencia de la chiquera Iniciamos para ustedes Música 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 El primero es tu vida, mi hijita, yo fui el primero, mi hijita Toda tu inocencia, mi hijita, se fue con ti Toda tu inocencia, mi hijita, se fue con ti Nunca me olvides, mi gran samba Porque te quiero, mi gran samba Nunca me olvides, mi gran samba Que fuiste mi niño, mi gran samba La fiesta es testigo, mi hijita, de mis amores La fiesta es testigo, mi hijita, de mis amores Que es el ritmo Sabroso Toda mi hijita, mi hijita, se fue con ti Estar tu inocencia, mi hijita, se fue con ti La fiesta es testigo, mi vida, de mi sangre La fiesta es testigo, mi vida, de mi sangre La fiesta es testigo, mi vida, de mi sangre La fiesta es testigo, mi vida, de mi sangre La fiesta es testigo, mi vida, de mi sangre La fiesta es testigo, mi vida, de mi sangre La fiesta es testigo, mi vida, de mi sangre La fiesta es testigo, mi vida, de mi sangre La fiesta es testigo, mi vida, de mi sangre La fiesta es testigo, mi vida, de mi sangre Y ahora que siguen mis amigos, son de vida de recuerdo, creo que sí, los temas inmortales, los temas...